Socorrito, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Oiga, ya sé a días que usted no venía. Oiga, ¿por qué no venía? Porque si venía usted es el que no venía. No, 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 yo vine otro y dije, oiga, ¿no ven a Dios, Socorrito? Dice, no, allá nomás está haciendo un pan. Sí, es que a veces se vende ahí todo en la casa, pero hoy aquí tenemos, mire, para que... Oiga, ¿y estos cómo se llaman? Esas son gorditas de leche. ¿Están buenas? Riquísimas. Ahorita las pruebo. Muy bien. ¿Estas qué son? Esas se llaman, estas son las famosas aguacatas de blanco. ¿Y por qué se llaman aguacatas? No sé, yo así las conocí. ¿Y este qué es? Estos se llaman, este, son monitos de sal. Ah, de sal. ¿Y ese? Y estos se llaman mamones de sal. ¿Cómo? Mamones. Ay, perdón. ¿Y esta se llaman? ¿Lalo? ¿Qué se llaman mamones? ¿Qué? Ahí, ese. A ver, ¿es de dulce o es de sal el mamón? De sal. De sal. De sal. Ah, mamón de dulce, de sal. De sal y de dulce. Y de dulce. Estas son semitas de granillo. Parecen pescados. Ajá. Y estas también son aguacatas, pero son de dulce. ¿Y estas? Esta es la normal de dulce. ¿Esa qué es? Se llama chorreada. No, no, no. Permítame, ¿esta cómo se llama? Sí, sí. Esta es la cenita de dulce. ¿Y esta? Esta se llama chorreada. Ay, a mí me gusta la chorreada. Y esta es la de trigo. La de trigo. ¿Y esta? Estas son finas. ¿Las finas? Las finas. ¿Y por qué finas? Porque es pan fino. Ah, no. No cualquiera. Ajá, 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 ajá. Ahí sacó a rito. ¿Y esta? Esta es trigo combinada con sal, dulce y sal. Oiga, ahora sí ya estuvo. Miren, este es el pan de patamban, pan tradicional. Al que no le guste, que me lo devuelva. Ay, nano, tú nomás andas de degolletero. Nomás me dicen, ay, nano, tú nomás andas de degolletero en patamban. Y ya fuiste con Socorrito a que te diera pan. Le dije, pues claro, por eso abuso de mis amistades. Claro. No, no abuse, no abuse. Compre, no abuse. Socorrito, yo me voy a llevar. Ah, de todo. A ver. A ver qué. Socorrito, dale una bolsa. Dale una bolsa. Dale una bolsa. Ponnos, ponnos allí todo el pan que nos vas a regalar. Échale, échale, échale. Échale, Socorrito, échale. Échale. Para que les dé coraje. Para Rafita, para su mamá, para su papá, para Manuelito, para Manuelito, para el niño chiquito. Ay, no. ¿Otra? ¿Qué más? Échale, mamón de sal. Mamón de sal para mí. ¿Qué más echamos? ¿Qué más echamos? ¿Qué más echamos? ¿Una? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué más? ¿Qué, Chate, Socorrito? ¿Esta es una fina? Sí. Es una fina. Ah. ¿Esta de churrión? No, ¿cómo es otra? ¿Otra de esta? Otra de esta. ¿Es otra fina? Sí. ¿Y de trigo? ¿Sí echaste? De trigo, de este no. No, echame una de trigo. Ándale. ¿Y qué más? Pues yo creo que ya, ¿no? A ver, ¿cuánto ya vamos a ver? A ver, échale ahí. Bueno, sale, pues, Socorrito. Échame otra vez. Ah, pues. Todas las que me vayas a regalar. Mira, no, pues, que no te creen. Yo le estoy preguntando. Ay, tú lo que quieres es acabar conmigo. Tú quieres acabar conmigo. Mira, ir a condenar. Ya sé que. Ahí, ya ahí. Bueno. Socorrito. ¿Cuánto es? Haga la cuenta. Para que no crean nuestros amigos. ¿Y quién sabe qué? ¿Y el pilón? Échale el pilón. Ay, qué poquito le echa. Otro mamón. Otra chorrea. No, no te canto. No te canto. Muchas gracias. Miren, amigos, esta fue aquí pan. Pan de Patamban. Tradicional de Patamban. Aquí con nuestra amiga Gelia Socorro. Yo le digo Socorrito. Es una linda persona. Artesana. Y que miren, ahora sí está trabajando durante el periodo de la contingencia sanitaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca trabajo. No, no, no. Yo pienso que sí trabajas ahí en tu casa, ¿no? Pero que ahora sí te decidiste venir aquí. Te agradezco de veras que me has dado la oportunidad de compartir con mis amistades. ¿Algún saludo que quieras mandar allí en tu...? Ay, pues para toda la gente que nos vea y muchas gracias a usted también, que es bien amable. Siempre viene y hace promoción y eso es bueno. Mándale, pues un saludo ahí a tu grupo del Face. A toda la gente que nos vea. No, nada más a mi grupo. No, también a tu grupo. Ay, se les invita para... A las guaritis. A las guaritis de Patamban. Oye, ¿y cuándo van a empezar otra vez a salir a bailar? Antes de la contingencia teníamos una salida, pero por eso se les hubo. Pero ahí estamos. Ya. Me echas un grito, ¿no? Para ir a grabarlas. Así es. Oye, ¿y si sabes bailar? Claro que sí. Ay, a mí se me hace que no sabes bailar. Mira, se me hace que te voy a poder a bailar aquí con el pan, ¿eh? No voy a bailar, no. Yo solo bailo donde nos contratan. Y con tu traje. Y con mi grupo y con mi traje. Eso es todo. ¿Ya oyeron, amigos? Así es. Ella es nuestra amiga. Socorrito aquí desde Patamban. Comparte para todos ustedes, amigos. Allí. Saludos para Somos Patamban. Saludos para patambeños en la web. Y saludos para arriba Patamban. Que se cuiden todos. Sí. Sí. Así es. En la Susana. Susana a distancia. Así es. Recuerden que aquí Patamban es la tierra de Arriba Pichátaro. Saludos por ahí para mis compas de, ya saben, allí. De Arriba Pichátaro. Para todos. Para todos ellos. No quiero decir nombres para no herir susceptibilidades. Pero un saludo cordial y afectuoso para todos. Comparto este rico pan. Muy bien. ¿Sí me echaste el mamón? ¿Cómo de que no? ¿Y también la otra? Sí. ¿Y también la otra? Sí. Ya. Ya te pagué. Dice que no, ¿verdad? No, no, la verdad. ¿Ya te pagué? No. Deja pagar. Ya está ahí. Porque mira, esta gente de la red. Son muchas. Que se dicen, ay, no le pagaste. Ay, fuiste a bolletear nomás. Claro que sí pagamos. Sí pagamos. Sí pagamos. Sí pagamos. No, hombre. Imagina que ahorita con esto la pandemia. Y luego, oye, si me hace incongruente que haya gente que diga, oye, andas nada más bolleteándote. ¿Tú crees ella que yo voy a venir a bolletear con la respeto que le merece una pieza de pan? ¿Hasta acá? Está muy lejos, ¿no? Está lejos. ¿Saldré más barato comprar en Zamora? ¿De verdad que sí? Pero lo hacemos para compartirles a ustedes. Pero no está tan bueno en Zamora como el de aquí. Ah, ¿no? Ay, socorrito, tenías que soltarla, tenías que soltarla. Hay que hablar bien de su trabajo y de lo nuestro, ¿verdad? Sí, gracias hija. ¿Cuánto es? 80 pesos, ¿no? ¿Cuánto? No se nos cuesta. Hago así como 80 pesos. A ver. A ver. Te lo voy a compartir a Jenny. Sí, por favor. ¿Sí? Me da gusto tratar con ella, como tú. ¿Sí? Gracias. Y ya te quiero ver bailar. Ya, próximamente vamos a ir a bailar. Sí, ¿verdad? Teníamos una ayuda para bailar también. Oh, me echen un grito. Pero, pues, con esto ya sé. Me echen un grito y a ver si pudiéramos hacer una oportunidad y... Ya, ya que me diga la persona que nos está invitando que estoy en Lloven. Por favor. Ya tengo a algunos familiares y amigos que nos acompañen ahí a hacer bola. Echarles una plavilla. Ojalá que ya sea que el control es. Sí, sí. Nos está deteniendo. Nos está afectando a todos. A todos. A todos. A todos. Tienes toda la razón. A todos nos afecta de una manera u otra. De una u otra. Y hacemos votos para que todo esto se solucione. Y de que exigirle nuestro... Y es que depende de uno. De uno, pero más allá de todo eso. Esto es una cuestión gubernamental. Sí, porque hay un soporte para que todo esto se venga. Entonces, si el gobierno no hace lo que tiene que hacer, entonces, ¿qué hace uno? Uno no tiene el poder para eso. Solo que tenemos que hacer el poder de poder compartir, de poder disfrutar y decir, gracias amigos, vengan al pan aquí de Socorrito. De todos. Pan de todos. Pan para todos. Pan para todos. ¡Corre, corre, corre! ¡Yo me la llevo! ¡Ay, mira, mira! Venga por el otro y así. ¡Ay, ya, ya! Sí, ya para acá. Mira, mira, mira que tengo una fiesta. Ahora, si puedo. Y te lo aseguro que así se las llevo. Ojalá que sí. Oye, ¿esa cómo las das? Esas son a tres por diez. ¿A tres por diez? ¿Qué te lo vas viendo? Muy barato. ¡Farro, termina! Por eso dice que regalaron. ¿Me dices? Para mí te voy regalando. Más conjetes como seis. Vamos a decir, prensa más. Vale. Te voy a apuntar con el diez. ¿Cuánto? Tres por diez. Tres por diez. ¿Este qué es? Ese vale a ocho. ¿Este es el mamón? No. El mamón es este. Ese es el mamón. Este es el mamón. Mamón, ¿y a cuánto? A ocho. ¿Y este otro? Igual. ¿La semita? También. A ocho. Buenas tardes. ¿Esta? A ocho. ¿A ocho? ¿Esta? A ocho. A ocho. El otro mamón de dulce. También, a ocho. A ocho. ¿La chorreada? A doce. A diez. ¿La de trigo? A diez y a doce. ¿Esta? Oh, esta está muy grande. Y la fina. A doce. Yo me despido con esta fina, amigos. Y como ya la agarré, pues ya me la voy a llevar para la casa. Muy bien. Adiós, amigos. Un par de para todos ustedes. Un par de para todos ustedes. Un par de salud para todos. Gracias. ¿Usted? Mira, 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 mira. Fíjate, fíjate. Fíjate. Fíjate, nada más me hace falta un barzo de leche. Nunca. Ay, pero. ¿Ya ves? Ya me acordé del mondrigo. Del mondrigo ese. Bueno, va. No, no, no. Lo que pasa es que, mira, este, sufrí un problema de espacia, ¿verdad? Y cuando hablo o voy a comer me afecta un poco. Esa es la razón. Pero miren, por eso me vine para acá. A ver, para acá la luz. Miren, me hace falta un vaso de leche. O un café. O un té de guayaba, un té de limón. Sí. O miren, simplemente sola. Así. Mira, tú no tienes el gusto de venir aquí. Por eso te da coraje a esas gentes. Hay gente que le da coraje. A mí me da gusto compartir eso a todos ustedes. Quiero enviar un saludo para mi amigo, fíjese bien. Guillermo, gallo, magallón. Sí. El águila. Allá, allá, allá. Está bien lejos en... En Indiana. Quiero también enviar otro saludo para mi amigo Roberto Ramos. Allí en Harbour City. Quiero enviarme otro saludo también para... ¿Para quién? Para todos. Los chismes mitotes. Y para aquí, para los grupos de Patamba. Gracias a la comunidad de Patamba. Gracias a Socorrito. Muchísimas gracias. Y ahí va. Arre. Si no les gusta, me lo devuelven. Gracias.